No quiero volver a verte nunca más Mil dudas has despertado, tu actitud ha provocado Que naciera mi desconfianza hacia ti Tal vez ha sido tu indiferencia la que me hizo tomar conciencia De que fui un tonto bien imprudente, enamorándome ciegamente Me fui desilusionando, conmigo andabas jugando Te fuiste desdibujando, poco a poco ibas borrando el cariño que te di Pero no voy a engañarme, creyendo que puedo odiarte Ni mala suerte desearte, maldecirte o castigarte Eso se lo dejo a Dios Te miro con desagrado Aún El tiempo ha pasado Y cicatrices han quedado dentro de mi corazón Tampoco quiero escucharte Porque estoy o falsedad de tu parte Cuando intentas explicarte Pero no lograrás justificarte Desataste una tormenta Dentro de mis sentimientos Entre olas, lluvias, vientos Casi ahogas para dentro A mi pobre corazón No quiero recriminarte Más bien voy a agradecerte Pues sufrir al conocerte Me hizo más astuto y fuerte En el juego del amor No quiero verte nunca más 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 No quiero verte nunca más